Lo que tiene que caer, por ejemplo, en Reconquista, en un año, son 1.300 milímetros. En un año, en lo que va de diciembre al día de hoy, cayeron 1.000 milímetros. Queda poco margen. Claro, hay que empezar a entender que este diluvio no es lo que solamente está afectando ahora a la provincia, sino que esto viene de arrastre, viene de diciembre, viene de la primavera, porque se van anegando los campos, porque vamos a tener una situación complicada. En Córdoba... Y también complica ríos. En Córdoba, la anual es de 700 milímetros. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en este último mes. Solamente en febrero cayeron 385 milímetros en la provincia de Córdoba. Estamos casi un poquito más de la mitad de lo que es el promedio anual.